No, 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 yeah Es Escobar, baby Llevo tiempo observándote Y buscando la oportunidad De mi mente no sales ya Te sueño y te pienso hasta la oscuridad Dígame convencerte Tenerte Llévame contigo Haz que despierte de este sueño ya Y llévame contigo Y vivamos esta realidad Llévame contigo No puedo perder esa oportunidad Llévame contigo Y vivamos esta realidad Llévame contigo Llévame contigo Eh, 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 eh Hay hace rato que la noto tan solita Hay algo en ti que es dinamita Mis ojos dicen que tú eres veneno Pero mi mente que vaya al extremo y no sé Será dolor de ver tu linda sencillez Esos hermosos labios y tus ojos con color de miel Y si esta noche no comemos Y si esta noche no comemos Tu fantasía la llevo al extremo Contigo Y vivamos esta realidad Llévame contigo No puedo perder esa oportunidad Llévame contigo Y vivamos esta realidad Llévame contigo Llévame contigo Eh, 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 eh La miro ya está bien Cara de ángel también Indudablemente apetito Es una hermosa mujer Solo dame esta noche Un sí pa' pasarla bien Con poca ropa y poca luz Tu cuerpo estremece Estás dura Quiero agarrarte la cintura Tú eres la favorita de mi cuerpo Eso no hay duda Y ahora Quiero agarrarte la cintura Tú eres la favorita de mi cuerpo Eso no hay duda Contigo Y vivamos esta realidad Llévame contigo No puedo perder esa oportunidad Llévame contigo Y vivamos esta realidad Llévame contigo Ay, llévame contigo Llevo tiempo observándote Y buscando la oportunidad De mi mente no sales ya Te sueño y te pienso hasta en la oscuridad Déjame convencerte Tenerte Llévame contigo Haz que despierte de este sueño ya Llévame contigo No, 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 no Llévame contigo, Ero Music. Gracias por ver el video.